¿Cuánto es el costo de una cirugía vascular con rayos láser? Es una de las preguntas más frecuentes que le formulan los pacientes y comunidad en general al médico cirujano vascular Dadinson Osorio Lozano, director del Instituto de Excelencia Endovascular XEN. De acuerdo con el profesional de la salud, es muy difícil entregar una respuesta pues cada intervención es diferente y depende del estado del paciente y el daño que tengan sus venas. ¿Cuánto vale la cirugía láser? La respuesta es mi idea. Les quiero explicar cómo funciona. Resulta que cuando estamos hablando de cirugía para reparar las venas, no para arrancarlas con cirugía láser, la respuesta es no tenemos idea porque resulta que las várices son la consecuencia de un daño que tiene el sistema venoso superficial o profundo. Entonces eso significa que literalmente las várices son una alarma de algo que está dañado por genética o por alguna posición constante, por ejemplo, por estar de pie mucho tiempo, por estar embarazada, por varias circunstancias. Entonces se dañan las venas profundamente y salen las várices y se ven. De lo que sí está seguro es de la garantía que da realizar este tipo de intervenciones con láser. Lo primero es que el daño profundo se repara, por tanto la función se mejora. Esto tiene que ver con dejar de sentir dolor, con dejar de tener calambres, piernas cansadas, hinchadas. Las personas que tienen úlceras, pues por supuesto que se cierran. Y por otra parte, en la parte estética, que es un aspecto fundamental, también mejoran. Y es que para calcular el costo de la cirugía, lo más importante es en realizar primero un diagnóstico clínico del paciente. Tenemos que hacer un diagnóstico médico para poder saber dónde están las venas dañadas. Y esto se hace, por una parte, con la información que nos da el paciente, que siente en dónde, desde hace cuánto ha tenido algún antecedente médico, diabetes, hipertensión, colesterol, de sobra peso, en fin. Más, lo que vemos directamente al examen del paciente, tenemos que ver sus piernas, su cuerpo y los detalles de su anatomía. Con otra cosa que es diagnóstico por imágenes, generalmente un Doppler, una ecografía Doppler de las venas, que siempre tiene que ser de pie, o incluso en algunos casos, TAC o angiotac en fase venosa. Otra razón es que existen varios tipos de láser y de técnicas que se pueden utilizar. Para operar hay varios tipos de láser, hay varias técnicas que se utilizan con ecografía de microcirugía, para poder hacer que el sistema funcione. Por tanto, un tratamiento para una persona, generalmente es la combinación de varias técnicas, y por tanto es imposible dar un precio a ojo. Por eso es imposible a simple vista determinar cuánto podría costar una cirugía, sin realizar un diagnóstico clínico previo. Conclusión, los precios varían de paciente a paciente, porque los daños varían de paciente a paciente, y las reparaciones con láser varían de paciente a paciente.